Por fin tengo el Amazfit Stratos, el segundo reloj de Xiaomi. La primera generación me encantó, pero tenía cositas que no me terminaban de convencer. Por ejemplo, tenía la pantalla un poco apagada, fría. Lo tenía pedido hace más de una semana de otra tienda y ni había salido aún, así que cuando lo vi hace unos días con envío desde España directamente, lo pedí. Y cancelé el otro. En dos días lo tenía aquí. La presentación es elegante, no tan original como el TicWatch E, pero bonita. El reloj tiene mucha más presencia que su antecesor. Tiene un diseño más elegante, claramente orientado para quien quiere un smartwatch, pero no quiere un look tan sport como el anterior. Es ligero, muy ligero. Luego veremos. En la caja, además, el cargador, cuyo cable esta vez no se separa y esto no me gusta nada. El cargador es por contacto, es decir, nada de carga inalámbrica. Otra cosa que tampoco me gusta. Y vamos con el reloj. En báscula me da 57 gramos. Sus medidas de diámetro son, para mí, perfectas. Y el grosor, pues, parecido al anterior. La correa es de 22 milímetros. De ancho, por si queréis buscar repuestos. El cambio estético me recuerda al que hizo Motorola entre su 360 y su 360 de segunda generación. Personalmente creo que esta segunda le queda mejor a un reloj. La correa es de goma. Apostaría que igual que la de la primera generación. A la derecha, tres botones físicos. Uno ve este smartwatch y, si no es por la pantalla, pensaría que es un reloj de toda la vida. Que es justo lo que yo busco, entre otras cosas, en un smartwatch. Que pase desapercibido. Detrás, lector de ritmo cardíaco y las patillas de carga. Aquí dos cosas. Se supone que estas patillas de carga no se van a oxidar. En algunos casos de la primera generación, algunos usuarios presentaron oxidación. Respecto al lector de ritmo cardíaco, en este caso sobresale un pelín del reloj para hacer una mejor lectura. La estructura del reloj está recubierta de una especie de fibra de carbono. Muy, muy agradable al tacto y además muy bonita. La sensación general es de un reloj premium. Esta versión es la china, que más adelante pasaremos a cristiano. La pantalla es de 1,34 pulgadas con 320 x 300 píxeles. Lleva Bluetooth 4.2, resistencia al agua IP57, 512 MB de RAM y 4 de almacenamiento donde podremos guardar música para los auriculares Bluetooth. La batería es de 280 mAh, que dará teóricamente unos 5 días. No tengo demasiadas dudas porque en la primera generación ya los daba. Además dispone de vibrador. La pantalla es supuestamente OLED con Always On. El dispositivo es compatible tanto con iOS como con Android. Ahora vamos a sincronizarlo con el móvil. Primero lo encendemos con el botón superior hasta que aparezca el logo. El código QR lo leemos con la app de Amazfit Watch. Ahora si tenemos cuenta de Xiaomi, la usamos. Y si no, a crear toca. Yo como ya la tengo, me logueo. Una vez ahí, escaneamos el QR, igual que en el primero. Ahora a esperar a que sincronice. Aparentemente la pantalla es, si no la misma, muy parecida a la de la primera generación. Esperaba que aquí hubieran metido un poquito más de dinero. Porque, por ejemplo, las pantallas de los TicWatch, que tampoco hay una diferencia de precio entre ambos. La del TicWatch es mucho mejor. Bueno, la veremos más a fondo. En general, las primeras impresiones son buenas, aunque me hubiera gustado un cambio de pantalla. Creo que si no es la misma, poco le falta. A nivel estético es una pasada, es precioso. El cambio ha sido a mejor, sin duda. La pantalla, que es buena, pero no llega así aparentemente al nivel de la TicWatch. El añadido de los botones físicos ha sido sin duda un acierto total. En la review final veremos más temas como la batería, veremos cómo pasarlo a castellano y, en general, qué sensaciones me ha parecido. Esperaré al menos una semana para poder contaros. Os espero en el canal. Suscribíos, activad la campana para que os lleguen las notificaciones. Y hasta el próximo vídeo. Bye.